¡Ojo, ojo, ojo, hermano! Pero bien asado que vengo, ¿y usted me mete? Sí, vengo muy asado. Oiga, ¿se creí una carne o qué, hombre? Ah, pura punta, ya. Negro. ¿Qué le pasó? Me robaron los retrovisores. No, gordito, ¿cómo te va a pasar eso? ¿Qué le dije yo del autocuidado? Negro, sí, pero un momentico la dejé ahí. Negro, no me demore en nada. Ah, yo le dije a usted, el autocuidado y hay que minimizar el riesgo. No, sí, negrito, yo entiendo eso, pero yo compro uno de unos parceros que venden por ahí. No, ya, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo, mijo? Tienen de todas las motos. ¿Cómo, mijo? Si necesita para el carro, me dice, también tiene. No, pues, ¿cómo? Tienen de todo, negro. No, no, pero es que, vea, digo una cosa, usted puede ser tan de malas que los mismos que le robaron se los venden a usted. Mire, pues, cómo es la cadena. ¿A usted se los robaron? Sí. ¿Usted va y los compra? Más baratos. Vuelve y se los pone, vuelve y se los roban y así se va yendo. ¿Será? Sí, no, no, venga, vamos a un almacén, bien, que yo conozco por allí. Pero, 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 allá más caro, allá más caro. No, hombre, sale a lo mismo, hasta yo creo que más barato. Vamos a un almacén y los compramos, un almacén, que sea bien, hermano. ¿Y no es más caro? Es más, yo se los regalo. Más gale, pues, entonces nos vemos allá, ¿ustedes van en el carro? ¿A dónde? Sí, yo vi en el carro, nos vemos allá. O nos vamos juntos. Venga, 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 venga. Nos vemos allá, entonces. Yo le pague. De una. No, gordito, y nos dieron factura y garantía y todo, hermano. Es que sí, ve. Negro, eso está quedando muy bueno, hermano. Sí o no, buen detalle, me tiré. Oiga, negro, y salieron baratos. Ah, yo le dije a usted. ¿Vamos así o qué? No, 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 ¿y qué? ¿Va a ver qué, hombre? Venga, negro. ¿Venga, que viene o qué? Negro, y entonces acá hay nada. Eso es así con todo, con carros y con todo. Ah, no, es que claro, ellos llegan y le roban a usted. Y usted va desesperado a comprar y, claro, usted le vende los mismos. O le vende los que ya le habían robado a otros. ¿Y si a esa gente la pillan, que se embalan? Se embalan ellos y el que está comprando, o sea, si usted también. No, yo, ¿por qué? Porque está comprando, robado a mí. Eso es así.